Padre, yo quería preguntarle, o que usted nos contara cosas de Torre o Ciudad. No tiene sitio por ahí este, no, está... Bueno, pues yo no os puedo contar más que estamos haciendo un santuario a la Santísima Virgen y que resulta un gran desagravio, porque están ofendiendo a la Madre de Dios en todos los sitios. Se dice que sobran santuarios de la Virgen. Se dice que hay demasiadas imágenes de la Virgen. A mí todas me parecen pocas. Tengo sobre mi conciencia, ¿cuántas, cuántas? Millones, millones de imágenes de la Virgen. Y nunca me parecerán bastantes. Y ahora con la ayuda de todos, con la oración de todos, con el sacrificio de todos, estamos levantando un santuario, uno más, pero que ya existía en el siglo XI. Yo allí le he pedido a la Virgen Inmaculada, que no he estado más que dos veces. Una vez me llevó mi madre, yo no lo recuerdo. Y otra vez he estado... ¿Cuándo he ido? ¿Cuándo he ido? Hace dos años. Fui allí, hice mi peregrinación como se hacía en otros tiempos. Un kilómetro antes de llegar al viejo santuario, me descalcé y como soy un señorito, pues lo pasé bastante mal andando. Bueno, hay que ser más mortificado que yo. Es una vergüenza. Lo confieso para que el señor me tenga un poco en cuenta aquello. Vean, y llegué a un gran agujero que había y dije a esto que es la capilla de las confesiones. Mandé poner 40 confesionarios. Y yo no le pido a la Virgen de Autorratividad más que gracias espirituales. Por eso 40 confesionarios. No había más grujero, llovía. Yo levanté las manos al cielo, las junté y bendije a aquellos 40 confesionarios que no estaban. Pero ahora están ya próximos a estar, ¿eh? Próximos a estar. Le pedimos a la señora que haga muchas gracias espirituales, de esas que no se conocen. Que no se conocerán más que en el cielo. Habrá agua, agua pura, buena, agua del Pirineo. Bueno, cuando yo voy a Lourdes, que voy mucho, yo bebo el agua de Lourdes con una devoción muy grande. Y no pido nada. Me da mucha alegría que la señora haga sus milagros con aquella agua. Cuando voy, que voy a Fátima, pues hago la misma labor. Hay allí una fuente, bebo, y no pido nada. Y en Torracidad pondremos donde haya agua unos carteles que digan agua natural potable. ¿Está claro? Después os aseguro que no se venderá nada allí. En los alrededores venderán lo que quieran. Pero allí no se venderá nada. Los que vayan irán a decirle a la Virgen que la quieren, a tener que hacer algunos sacrificios, evidentemente. Y ella volcará la gracia de su hijo a través, especialmente a través del sacramento de la penitencia. ¿Os parece bien? Hijos míos, haced el propósito de acudir con frecuencia al sacramento de la penitencia. Y como ahora, desgraciadamente, yo no murmuro, no, no, no murmuro. Jamás. Me molestan las murmuraciones, no las escucho. Desgraciadamente, hay muy pocos sacerdotes que se sienten en el confesonario. Vosotros tenéis la obligación de prepararos bien. Preparar vuestra confesión cada vez para que sea breve, clara, completa. Y lleváis hecho el propósito, o los propósitos, y hecho el dolor. Y así, el sacerdote bueno, el sacerdote que os quiere servir, que está feliz de servir las almas, en el tiempo en que iba a confesar a dos personas, puede confesar a ocho o diez. No me matéis a los sacerdotes que están en el confesonario con tanta alegría. Porque, desgraciadamente, repito, son pocos. Id ya preparaos. Padre, mi familia está más repartida. Hay tres numerarias y hay varios chicos que no son demasiado forofos de la obra. De todas formas, aparte de todos estos valores, que todos son unos valores, tenemos la pequeña, que es un valor extraordinario. No ve ni anda, pero quiere hablarle, quiere saludarle. Padre. La mía, ¿qué? Yo también fui en Lourdes. Y he vuelto muy contenta. Y un abrazo mucho para usted. Oye, guapa, yo mañana, en la Santa Misa, te voy a acoger, idealmente, porque no estarás a mi lado. Y te pondré con la forma, con la hostia, en el momento del ofertorio. Y le diré al Señor que te haga muy feliz en la tierra y después te dé el cielo. ¿Te parece bien? Guapa, te quiero mucho. Bueno, ¿qué más? Veis, veis que somos una familia, que compartimos las alegrías y lo que para otros son tristezas y desesperaciones. ¿Con qué alegría? ¿Con qué...? Diosos bendijos míos, así se llevan las cosas. Así se llevan. No os inventéis penas. Esto es una bendición de Dios que en algún momento no habréis entendido, pero ahora la estáis entendiendo. Una gran bendición de Dios.